Tras las bajas temperaturas registradas en la región, el responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Juan Carlos Villena, reportó que hasta la fecha se tienen 4.696 casos de infecciones respiratorias agudas en el departamento. Informarles que a nivel departamental estamos en una zona de endemia, eso significa que la cantidad de casos están dentro del comportamiento epidemiológico normal. La semana 18, que es la que ha concluido el día sábado pasado, nos ha dejado un total de 4.696 casos de iras, de los cuales 2.186 son varones o mujeres y 2.510 son mujeres. Tenemos un acumulado desde el inicio de esta gestión de 86.169 casos. Ante ello, informó que se registraron los casos de infecciones respiratorias agudas en todas las edades. Sin embargo, se tiene una mayor cantidad de casos en niños de 5 a 9 años de edad, esto debido a las bajas temperaturas que se registran en la región. Tenemos en todas las edades, por dar un ejemplo, tenemos menores de 6 meses, varones 91, mujeres 68, de 6 meses a 1 año, 116 varones y 116 mujeres. Entonces, tenemos los reportes de todas las edades, sin embargo, tenemos aquí el dato que hay una mayor cantidad, en este caso, en niños de 5 a 9 años, 565 varones y 551 mujeres que estarían con iras. Esto está en relación con la estación, las bajas temperaturas influyen fundamentalmente para la presencia de mayor cantidad de iras.